Saludos y sean bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos tocará entrevistar a nuestro compañero y creador del canal que nos va a contar cómo ha sido lidiar con la bromidrosis o la sudoración con mal olor. ¿Cómo estás, Miguel? Estoy muy bien. Buenas noches a todos y con ganas de contar mi experiencia. Pues, iniciemos entonces. Cuéntanos, ¿cómo ha sido lidiar con la bromidrosis? Pues, bueno, yo empecé a lidiar con esto a los 24 años de edad, ya que lo mío no fue hereditario, lo mío fue adquirido debido a un esguince que tuve en la rodilla. Me medicaron, me inyectaron y un mes después fue lo que me desencadenó el olor. Miguel, ¿tú has conocido a algún miembro de tu familia con algún problema de sudoración o de bromidrosis? Pues, mi familia, mi familia no, ni por parte de mi mamá, ni por parte de mi papá, porque lo mío fue adquirido, o sea, no hay una, algo hereditario. En aquel entonces, cuando te inició la sudoración con mal olor, ¿cuántos meses duró el que notaras que te había iniciado la bromidrosis? Pues, mira, empecé el primer mes que me inyectaron, empecé a sentir un olor a axilas. Después empecé a sentir, empecé a sentir un olor más fuerte, como algo que impregnaba, como un gas que salía de mis axilas. Después, con la ansiedad, fui sudando de otras partes de mi cuerpo y sentía, mis nervios ya, ya sentía que tenía muy, muy mal olor. ¿Cómo ha tomado tu familia este problema del mal olor y de la sudoración? Pues, hice algunos comentarios, este, compañero, pero nadie me tomó en serio. Me decían que estaba loco, que no olía nada. Pero cuando me tocaba salir, hacer mi vida normal, este, qué casualidad que ahí sí sentían mi olor. Que ahí sí me hacían gestos, caras, y eso incrementaba mucho mi ansiedad. Y por ende, el olor. Bien. Y en el trabajo, Miguel, ¿cómo te iba? Pues, mira, empecé, yo estaba trabajando de vendedor en una tienda de deportes. Era atención a clientes. Y cuando me empezó a dar el mal olor, pues me fui estresando. Fui sentiendo como mucha ansiedad, mucho nerviosismo. Y después desarrollé miedo. A tal grado que renuncié a mi trabajo y no quería salir de casa. Entré en depresión. Este, fue muy difícil. Fue una etapa muy difícil. Porque no conté con apoyo de nadie más que... Pues ahora sí me tocó remar contracorriente a mí solo. Ok, Miguel. Y cuéntanos cómo ha sido el impacto de esta dificultad o de este problema en tu entorno social. Pues, fue muy duro. Hubieron personas que me juzgaron. Tenía muy buenos amigos que no me juzgaban, que me buscaban. Pero yo solito me fui haciendo la idea y me alejé de todos mis conocidos. Por miedo a que sintieran mi olor o a un rechazo. Fue muy, muy duro. Este, alejarme de las personas de mi entorno social. Después que inició la bromidrosis en ti, llegaste a tener parejas o, bueno, a tener relaciones ya con parejas sentimentales de manera estable o de manera ya poco frecuente. ¿Notaste algún cambio en relación a eso? Pues mira, cuando empecé a sentir ya el olor, me alejé de mi trabajo. Yo estaba, yo ya tenía una relación con una muchacha. Ya teníamos bastante tiempo, pero esta misma enfermedad me ocasionó irme alejando de ella. Yo prefería alejarme de ella a ser juzgado. Y años después, pues, nunca, nunca he tenido el valor de entablar una relación por miedo a. Pero he tenido relaciones ocasionales con, con dos o tres personas. Pero una relación sería encima. Ok, muy bien, Miguel. Y cuéntanos, ¿qué has hecho para poder sobrellevar esta situación que sabemos que es tan difícil? Pues mira, este compañero, a mí me, me costó mucho trabajo, me aislé de todo. Estuve un tiempo muy mal psicológicamente, estaba hundido, caí en el alcohol. Estaba muy deprimido, pero un día llegué a tocar fondo y dije, ¿qué estoy haciendo? Tengo que darme el valor yo mismo de salir adelante, si no, nadie lo va a hacer por mí. Y un día tuve ese cambio de, de, de chip, se podría decir. Encontré trabajo, batallé mucho, pero me logré establecer. Hice compañeros del trabajo. Tal fue mi amistad que yo logré entablar con ellos que no hacían, no me hacían comentarios sobre mi condición. Se portaron muy bien conmigo. Y de ahí fui agarrando confianza. Este, yo soy muy, muy introvertido y social. Cuando estoy con las personas, trato de siempre hacerlo reír, cosas. Y siento que eso es lo que me ha estado ayudando de nuevo para irme adaptando poco a poco. Y estarme olvidando del problema, como que siento que me está ayudando. A ver, Miguel, ¿qué le dirías a alguien que también tiene bromidrosis y que también ha pasado por la misma situación que tú? Pues, ¿qué le diría? Pues, que no estás solo. Que, que afortunadamente hoy, gracias a las redes sociales, nos podemos conectar para, para hablar sobre el tema. Para apoyarnos, para escucharnos, para atendernos la mano, para que uno cuando tenga una crisis, tenga quien lo escuche. Para que no intenten nada malo. Y para decir que tengamos fe y esperanza. Porque es muy duro lo que vivimos y es bastante duro. Hay mucha ignorancia sobre el tema. Pero yo creo en Dios y creo que va a haber un tratamiento que nos va a poder ayudar. La ciencia avanza. Solo es cuestión de esperar y de tratar de hacer ruido. Toda la gente que tenemos esta condición. Muchas gracias, Miguel. Es un aporte muy valioso. Entonces, ¿significa que sí podemos luchar para tener una vida mejor? Sí, sí podemos luchar para tener una vida mejor. Todo es cuestión de que cambiemos el chip. Porque somos seres humanos y valemos mucho. Y tenemos los mismos derechos de ser felices como cualquier otra persona. Debemos de luchar por lo que queremos. Porque esta enfermedad no nos debe de limitar. Miguel, actualmente, ¿cómo te sientes a nivel emocional, mental y hasta físico? Bueno, pues mira, Brenda, me siento muy bien. Me siento genial. Suelo recordar cuando estuve muy mal. Y eso es lo que me da satisfacción. De ver los pequeños y grandes pasos que he dado. Que perdí muchas fobias. Que dejé de sugestionarme. Que logré adaptarme. Igual sigo probando alternativas que me ayuden a mejorar. Siempre trato de leer en el grupo que tenemos de WhatsApp. En las páginas de Facebook. Remedios que les han servido para retroalimentarme. Y pues ver si me funciona. En la actualidad. Y pues una de las últimas preguntas para ir cerrando. ¿Estás usando algún tipo de desodorante especial? ¿O haces algo para manejar, digamos, la sudoración? ¿O para controlar y regular el mal olor? Muy buena pregunta, compañeros. Sí. Pues un desodorante especial. Natural. Tiene muy poco bicarbonato. Tiene puros ingredientes naturales. Y me ha ayudado bastante. Muchísimo. Yo no me baño con productos. No me tallo el cuerpo con jabón. Solamente con pura agua. Hay una planta que se llama té negro. La hiervo cada tercer día. Y la echo a mi bañera. Me sumerjo ahí 10 minutos. Y me ayuda bastante. Es lo que me ha estado funcionando. Y alejarme de los malos pensamientos. Y diario tener una actitud positiva. Porque a pesar de que los días sean malos. No todo el tiempo vamos a tener muchos momentos buenos. Y eso es lo que me ha funcionado. Bien, Miguel. Y esta sería la última pregunta. Cuéntanos a todos. ¿Qué te llevó a la iniciativa de crear este canal de YouTube? Ah, la iniciativa. La iniciativa es clara. Es reunir a gente de todos los países de habla hispana, inglesa, de cualquier país. A que se unan a una sola causa. Y esta causa sea para llamar la atención. Que el canal sea el motivo para llamar la atención a los médicos. Para generar conciencia. Y que vean cuánta gente sufre estas condiciones. Porque no solamente es bromidrosis. Es este, la sudoración excesiva. Es la trimetilaminuria. Es hacer una comunidad. Y por medio de esta comunidad de YouTube. Este, hacer fuerza o presión. Para ser escuchados de alguna forma. Y nos tomen en cuenta. Necesitamos que alguien empiece a trabajar en nuestro problema. Pero nosotros necesitamos estar unidos también. Y este es el motivo por lo cual se creó el canal. Para ayudar a personas. Para concientizarnos. Para apoyarnos con remedios. Para saber que uno no está solo. Que uno no, que uno le puede echar la mano al otro. Que uno tiene un día malo. Está el grupo para que platiquen su día. Cómo les fue. Y siempre recibir buenas, buenas noticias. Las palabras motivadoras. Para seguir superando los días. Para sobrellevar. Y pues saber que no estamos solos. Muchas gracias por tu tiempo, Miguel. Ha sido una entrevista muy necesaria. Agradecemos también muchísimo por el tiempo que le has dedicado al canal. A los diferentes medios y redes sociales. Para poder compartir tu experiencia con nosotros. Estamos también para apoyarte. Y pues somos parte del equipo. Y nos sentimos muy complacidos. De poder acompañarte en este proceso. Cerraríamos entonces acá la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Y estaremos en contacto. Claro. Y muchas gracias a todos los suscriptores y visitantes del canal por ver esta entrevista. Que pasen un buen resto del día. Gracias. 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 Gracias.